Y bueno esta es la segunda parte del video del molde para brazo de princesa y aquí ya lo tenemos listo ahora lo vamos a envolver en capas de yeso en un par de capas de yeso y bueno este yeso que yo compre lo compre en amazon esta es la marca rigid wrap y la verdad es que es muy facil de usar solo cortas las tiras lo remojas y lo aplicas en tu molde son instrucciones muy básicas ustedes sigan las instrucciones de sus que les dicta su yeso aquí yo voy a aplicarlo como ya había mencionado un par de capas solamente para las partes donde está un poquito más complicado voy a recortar estas tiras normalmente el yeso viene en una en un rollo estas tiras yo así las corte pero para las partes como el hombro y para la mano quiero que estén un poquito más chicas y más delgadas así no se arruga tanto entonces voy a cortarlas de esta manera y así se va a proceder a aplicarse y bueno vamos a empezar remojando y quitándole un poquito el exceso del agua y simplemente se aplica no tiene una ciencia exacta así que ustedes pueden aplicarlo de la manera que más se les antoje una vez que usen el yeso tengan cuidado con el polvito se puede envolver o se puede poner en tiras a lo largo aquí lo estoy envolviendo el puño con las tiras más pequeñas una vez que usen el yeso tengan cuidado con el polvito que suelta porque pues el yeso como ustedes ya saben tiende a endurecer y no queremos que endurezca nuestros vías respiratorias y bueno miren aquí estoy aplicando lo a lo largo del brazo y se amolda bastante bien una vez que ya está remojado aquí lo estoy enrollando como momia para las partes más largas y para el hombro continúo con las partes más delgaditas el yeso se aplica para que nos dure un poquito más nuestro molde para que esté durito y que al momento de desmoldar el papel no se nos vaya a romper y bueno ahora sigue el siguiente paso ya que esté bien seco tienen que dejarlo secar por al menos un día si no no se les va a pegar la cinta vamos a usar cinta gris para aislar hay una negra también creo y también aquí se aplica de la manera que ustedes crean más conveniente para esto no hay una ciencia exacta así que simplemente cubran todo el brazo con la cinta está disponible Aquí estoy haciendo unos cortes que me ayudan a que alise mejor la cinta ya que donde hay dobleces tiende a levantarse la cinta o se arruga mucho al momento de querer pegarla así que unos cortes ayudan a que quede completamente lisa como pueden ver no es nada del otro mundo es algo muy simple y bueno así continuamos con el segundo y así quedan nuestros brazos ahora ya están listos para ponerles la capa de vaselina y la capa de papel aquí miren se levantó un poquito un pedazo de cinta así que con un cortecito que le hagamos y ya se alisa muy bien yo compré esta vaselina en Walmart y aquí tengo mi engrudo ya saben la receta también la tengo en el canal y papel y miren también voy a usar la bolsa de la harina que se terminó con este engrudo que hice así que pues hay que usarse está bastante gruesita así que está excelente para este propósito hay que reciclar y la verdad es que con un papel tan grueso como este pues menos capa se le pone y miren toda la harina que quedó en la bolsa tampoco se tira se recicla así que se le pone una buena untada de vaselina y comenzamos a envolverlo en el papel así como hacemos con todas nuestras piñatas yo aquí le di cuatro entre cuatro y cinco capas la verdad es que como es un poco más pequeña esta pieza no necesita tanto como la falda que necesitaba un poquito más de firmeza se cubre todo perfectamente y se le dan las capas que ustedes crean que sean necesarias bueno aquí yo ya dejé secar mis capas de papel ahora los estoy desmoldando con un exacto pequeño hay que hacerlo con cuidado para que no se vayan a cortar y para desmoldar el papel cuidadosamente que no se les vaya a romper y miren así quedo con las capas de la bolsa de harina y bueno espero que les haya gustado este video aquí lo último que hice es ponerle unirlos con cinta masking y por último les pueden dar otra capa de papel para que quede bien resistente que no se vaya a quebrar que no se vaya a partir de nuevo a la mitad espero que les haya gustado por favor suscríbanse si no están suscritos a mi canal y denle like espero verlos pronto gracias